Esto es StumbleGuys, pero hoy nos enfrentaremos a uno de los retos más difíciles de todo el juego Jugar a Block Dash, pero no podemos salir del bloque Es decir, tendremos que hacer todas las salvadas y todos los protips, pero sin salir del cuadrito Cada vez que pise un bloque prohibido, tendré que tirar una ruleta para conseguir la skin especial ¿Veis estos dos cuadrados de aquí? Pues no podemos salir de estos dos cuadrados Cada vez que salga de estos cuadrados, tendré que abrir una ruleta Estamos con un compañero que... Bueno, acabo de hacer la salvada para no morir Vale, yo tengo que atraer así... Bien, y ahora voy a hacer un protip Vale, bien, 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 me ha salido bien Menos mal, espérate ¡No! Va a ser complicado Cada vez que muera, tendré que tirar una ruleta prehistórica para conseguir las nuevas skins Así que a ver si hay suerte Y nos toca nada más y nada menos que... T-Rex Good Puede ser el reto más difícil que he hecho nunca en Block Dash, chavales No puedo salirme de estos dos cuadrados Pero, a ver, protip, protip Uf, menos mal, menos mal Buah, tú tienes que hacer salvada ahora, ¿eh? Tienes que hacer salvada, bro, ¿eh? Tú Si no haces salvada, ruleta Hostia, ahí la ha hecho Para poder moverme Así que es complicado Vale, aquí arriba me siento seguro Aquí arriba estoy segurito No hay problema Y ahora voy a tirar pelota Tiramos pelota ¡No! No, 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 no Vale, aquí he salvado He pisado un cuadrado que no era, chicos Tengo que abrir una ruleta Pues una ruleta más prehistórica Vamos a ello Eh... Al menos Como es uno de los retos más difíciles de la vida Pues espero Que me toque la especial No estaría... No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se me ha ido de la especial Se me ha ido de la especial Al principio el reto se volvía muy difícil No paramos de tocar lo que sin correctos Y sin contar que moríamos, moríamos, volvíamos a morir Y así todo el rato Con ello tiramos ruletas y nos tocó nuestra primera skin prehistórica Sí, era un poco extraña Y bueno, con todo esto también conseguí la segunda skin prehistórica Dos ruletitas prehistóricas Venga, va, la especial, por favor No me lo puedo creer Vale, acabamos de desbloquear una nueva skin épica Me gusta Vale, tenemos la nueva skin épica de la ruleta prehistórica Saltamos aquí Vale, a ver Activo pelota ¡Bien! Vale, no toque, no toque, no toque Uy, cuidado aquí, cuidado aquí Me ha quedado de salir una vez ¡Oh! ¡Vaya salvada, chicos! ¡Qué salvada he hecho con la pelota! No me lo creo ni yo Vale, cuidado aquí tiro patadita No me he salido de momento de los dos bloques Así que bien, eh No, 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 no Por listo Ruleta, ruleta, ruleta ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! Mierda Vale, compañero ¿En qué bloque te vas a poner? Yo creo que en la derecha aquí Se va a poner en la derecha Vale, ok No podemos tocar más de los bloques estos que aparecen aquí Así que Mucho ¡No, no, 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 no! No He tocado un bloque He tocado el bloque ahí del suelo No puede ser Posiblemente el reto más difícil que he hecho nunca Ruleta afortunada Vamos a ver si tenemos algo más de suerte, chicos Cinco fichas Vale, expectaremos al mejor jugador de mi clan A ver si él puede superar el reto Si no puede hacerlo Yo tendré que tirar otra ruleta ¿Pero qué está pasando, bro? Yo estoy aquí en modo observador Porque yo esto no lo sé hacer Pero Bueno, no lo sé, pero ¡Ojo! No me lo puedo creer ¿Qué está pasando? ¡¿Qué está pasando en este vídeo?! Y yo aquí No ¿Va a hacer otra salvada? ¿Va a hacer otra salvada? No puede ser Eh... No puede ser Pero esto es una broma, ¿verdad? Este es un... Este es un... ¿Vas a hacer otra? Pero Pero, 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 pero ¿Qué dices? Vale, de momento Ahí estás muerto Ahí estás muerto, bro ¡Uh! Ahí llegas a hacer la doble Y me muero ¿Me va a tocar la especial? Por favor ¿Me puede tocar la especial, chicos? Nah, tío Nah, tío Nah Vete a la mítica por lo menos Esta vez lo intentaremos hacer En block dash legendario Vale, bro ¿A qué lado quieres ir tú? Eh, izquierda Venga, va Vale, yo ahora voy derecha ¿Vale? Ok Me voy a subir a este bloque de altura Recuerdo que por las alturas Podemos movernos Lo que no podemos tocar Son suelos distintos A lo que me refiero A lo que me refiero, bro Es que por aquí podemos movernos Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí podemos movernos Pero solo podemos tocar en el suelo Estos dos bloques Vale, hacemos así ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! Toqué, 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 toqué Vale, pues eso sería una ruleta Vale, por aquí lo que vamos a hacer es De aquí salto aquí De aquí saltamos al medio ¡No! La he liado He tocado Vale, aquí meto el protip Metí bien el protip aquí Uy, ¿y aquí qué hago? Vale, de aquí tengo que saltar al medio Del medio aquí ¡No! Ruleta otra vez Aquí, protip ¡Vamos! Llegué a los bloques No, 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 no ¡Uy, bien, 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 bien! Vale Bien, no he tocado Yo tampoco, eh Yo tampoco he tocado Sigo en mis bloques Sigo en mis bloques Vale, bien, bien Bien, me ha salido el protip de la pelota Así no estaba muerto Uy, ¿y ahora qué hacemos? Vale, hay que saltar hasta el medio ¿Aquí? ¡No! Ruleta otra vez de creative Me cago en No puede ser No Confía ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡Vamos! No, ¿y aquí qué hago? Baile, 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 baile ¿Vamos? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Y aquí baile otra vez ¡Vamos! Nice Baile otra vez ¡No! Te juro que no he tocado ninguna vez Vale ¡Vale! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí! Estoy vivo No me lo puedo creer ¡Vamos! ¡No! He tocado, ahí sí que he tocado Ruletita otra vez del crea Pero sigo con vida Sigo con vida Y sigo en el bloque de la derecha de momento Vale, saltamos aquí Y de aquí protip No, se me va ¡No! No, he tocado Ahí sí que creo que he tocado una vez ¡Perfecto! Sigo en mi bloque Bueno, no pasa nada Calma De aquí saltamos aquí Y a ver si puedo hacer algo aquí ¡Vamos! ¡Salta! ¡Miren! Y vuelvo a mi bloque Vale, de aquí tengo que saltar Aquí Aquí Y aquí Voy muy bien Voy muy bien, bro Voy muy bien Mira, mira No me salgo de los dos bloques Vale, de aquí voy a intentar explotar ¡No! ¡No! No, bro Me he ido a tu lado ¡Nice! ¡Gané! ¿Cómo gané esa? Vale, creo que tengo que abrir un total de cinco ruletas Si no me equivoco Otra vez No me lo puedo estar creyendo, ¿verdad? Cuidado porque te has puesto el Mr. Beast dorado Vale, lo intentamos hacer los dos por el mismo lado Buah Complicadito, pero Vale Vamos a intentarlo Los dos en el mismo lado En los dos mismos cuadrados Vale, por ejemplo, de aquí Yo siempre recomiendo ¡Pum! Bailoteos Los bailoteos, bro Pueden salvarnos de muchas ¡Hostia! Aquí ¡Vale! Bien, bien, bien ¡No, no, 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 no He tocado He tocado, he tocado He tocado yo también, bro He tocado yo también Perfecto ¿Y ahora aquí? Bailoteo No No, he tocado otra vez He tocado otra vez Me vuelvo aquí a mi lado Vale, tengo que saltar directamente a esa zona de allí ¡Uy, ya! Ahí va Pelota ¿Vale? Perfecto Estoy en altura, estoy en altura Podemos movernos por altura Recuérdanos Vale, corre, ves tú primero, ves tú primero Se puede mover en altura ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Oh! ¡Uy! ¡Dios! Casi me salí Vale, creo que son un total de tres Oye, dame la maldita especial No va a acabar el reto hasta que no me dé la maldita especial Ruleta prehistórica Cinco más Especial 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 ¡No! 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 Mítico, por suerte ¡No! Fatal, bro Después de muchísimos pro tips Trucos imposibles Y también muchísimos fails Tiraremos diez ruletas A ver si consigo la gran especial Ahora sí o sí He de conseguir esa skin especial Diez tiradas O sea, diez tiradas me voy a arruinar Así que por favor, dame la especial A una A una Me ha dejado a una, bro Acabo posiblemente de hacer el reto más difícil de todo StumbleGuys Si el juego no me da la especial No subo un solo vídeo más a mi canal de este juego Como no me den la especial No subo un solo vídeo más a mi canal Me están vacilando Me toca una épica No, no Nos están troleando, chicos Nos están vacilando, chicos ¡A una! ¡A una! Diez tiradas más, chicos Y sigue sin tocarme Hostia, no me lo puedo creer Que me he fundido Me he fundido muchas gemas, chicos Me quedan 500 gemas ¿Qué? ¡Eh! ¡Me acaban de robar! ¡Eh! ¡Me acaban de robar cinco tiradas! No me lo puedo creer Completo el reto más difícil y me estafan Me han robado No me lo puedo creer Vale, Rafita ¿En qué lado quieres estar tú? Venga, me quedo a la izquierda mejor Vale, yo me voy a quedar aquí en derecha Confío yo Uf, menos malo que me acaba de salir Vale, aquí ya tengo que hacer la primera salvada Sí Listo Facilita, facilita, facilita Para la partida final Nos enfrentaremos a Blob Dash Endless Superando oleadas sin parar Pero sin salirnos del bloque Oleada 15 Oleada 20 25 30 ¿Crees que podremos llegar a la oleada 50? Sigue viendo porque te va a sorprender Oleada número 30 Uf Cada uno en un bloquecito de nada, bro Aquí, por ejemplo, voy a hacer el pro tip del baile Bien Bien, 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 bien No me salgo del bloque Vale, esto es lo más chungo Vale, bien Bien Bien, he pasado el tic-tac Me gusta Es una de las cosas más complicadas Pasar el tic-tac con la pelota En una superficie Bueno, de un cuadrado tan pequeño Vamos muy bien 40 oleadas Vale, bailoteo Perfecto Vale, si seguimos así Uy, aquí esto es lo complicado para mí No me lo puedo creer He pasado por el pincho Nada, qué locura Qué locura por dónde he pasado, chavales Ojo que tiene que hacer salvada Nada, ahí la ha hecho No me lo puedo creer Vale Perfecto Aguantamos Sin salirnos del bloque Sin salirnos del bloque Seguimos aguantando Nada, estoy flipando Esto Esta, esta Y si te ha gustado el vídeo Y quieres ver Cómo me prohibieron Tocar el color amarillo En Block Dash legendario Ves a verlo Te lo dejo por aquí Chao